Desde Almoloya de Juárez, penal de seguridad Yo les escribo estas líneas para contar la verdad Hay mucha gente inocente donde impera la maldad Aquí hay chivos expiatorios pagando culpas ajenas Son tantos los eslabones para pagar mil condenas Por no poder defenderte están purgando condenas Yo tenía ni sembradío ni hablar que si soy culpable Por presiones de la DEA decidieron enjaularme Pero al que me protegía nadie se atrevió a llegarle Música Aquel que protege peca es forma de extorsionar A veces uno la siembra y otro quiere cosechar Son riesgos de este negocio que hay que saber aguantar Música Ya me despido de ustedes, mi nombre no debo dar Haré evitar represalias y algo me pueda pasar El día que yo salga libre, flores voy a cultivar Música 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 Gracias por ver el video.